Facundo Collado, alias Fariseo, profesión vigilante, obsesión molestar famosos Hola Usted es Fernando Romero, el torero, ¿no? No, Fernando Romay, jugador de baloncesto Ahí, ahí, te he visto, claro, es verdad El torero será la capa como la lona a un circo ¿Qué iba a decir? ¿Me firmas una estamponia? Sí, claro, sí, sí No sabes en casa lo que ves Madre mía, te vimos ahí contra el Barcelona el domingo pasado Seguro que me vio Has puesto zariño Cariño Hazle ahí el asa No sabes ni a qué decir Jefe Mátala Pero es mi firma No, pero dale, dale, es que parece que no está acabada Ya está, ¿no? Muchas gracias Eres un poco zapatacos, ¿no? ¿Cómo zapatacos? Oiga Que no pasa nada, pero sí es mucho mejor ahora mismo ser zapatacos que no serlo Te vas abriendo pasos mejor en la vida Vamos con el pie grande Ahora Gracias No pasando na Que sepas que ser eres ¿Que soy qué? Zapatacos Eh, que no pasa na Pero sí es mucho mejor Es mucho mejor, perdone Atiende Atiende Que no le quiero Me quiero molestar ahí Eh, ¿qué hace usted? La boquilla, una bombilla ¿Qué boquilla ni qué bombilla, hombre? Haga el favor, que están trabajando Dime la culpa es mía, hombre Pero oiga ¿Qué hace? Gracias, doctor Haga el favor, hombre Pero, pero ¿qué hace? Oiga, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? Yo me estoy metiendo ¿Qué está haciendo? Me estoy metiendo con usted Haga el favor, hombre Las personas ahí Poca educación Hágame el señor Eh ¿Qué? Si no pasa na Pero no pasando na Que sepas que ser eres ¿Que soy qué? Zapatacos Y no pasa na Pero sí mejor 500.000 veces es Oiga ¿Es usted tonto o qué? ¿Y que ha venido a... A grabar? Pero oiga ¿Por qué me habla usted Con el megáfono? Es que si no Desde allá arriba No me oye De verdad ¿De qué vas? ¿Qué me vas a dar? ¿Pero de qué? Pero si ni llegas ¿Pero qué haces? Pero míralo Que va a quedar medalla de oro En las siguientes olimpiadas No sé Toma pa' ya Hombre ya ¿Y qué va? Me voy de aquí por no matar a un tío Por no matar a un tío me voy Si quieres enterarte De cuando subo un vídeo nuevo No tienes que hacer otra cosa Nada más que suscribirte Pinchar la campanita Y Youtube te avisa Que ¡Ah! ¡Vídeo nuevo! Sale con una mano Así Te pega en la frente Una frisquilla Que te hace un sofá De tres plazas ¡Vídeo nuevo!